Música 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 Conmemoramos un aniversario más de la gloriosa victoria del ejército de oriente Comandada por el general Ignacio Zaragoza sobre el ejército francés en los fuertes de Loreto y Guadalupe Defendiendo el derecho y la razón En Puebla se reafirma la voluntad invencible de los mexicanos de mantener la soberanía nacional y nuestras libertades Con este acto rendimos homenaje al presidente Benito Juárez Quien es un ejemplo ciudadano, patriota y gobernante Rendimos homenaje también al general Ignacio Zaragoza Quien supo responder con patriotismo y valor, lealtad y entrega cuando México lo necesitó Los invito a todos ustedes a estar unidos en torno a nuestros principios y valores comunes Por encima de nuestras diferencias y con respeto a ellas A reafirmar nuestra decisión de seguir construyendo el México por el que Juárez y Zaragoza lucharon Muchas gracias Muchas gracias